Ah, dejamos pelado el tren, ya no importa Uy, hay gente en la gasolina Esta arma que cogí fue inestable Se salió el imbécil ¡Muérete, hijo de puta! Gracias por tu colaboración Uy, no hay nada ¿Pero por qué vengas mi pistas? Atrás de mi pistas, atrás de mi pistas Sí ¡Muérete, hijo de puta! Falta otro, falta otro, falta otro ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Yo les dije! ¡Muérete, hijo de puta! De ahí estoy atrásito yo ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Estaba solo por suerte ¡Voy, vaya, vaya! ¡Voy, vaya, vaya! ¡Voy! ¡Toma! ¡Los veo! ¡Los veo, los veo, los veo! ¡Voy, voy, voy! Voy, voy, voy ¡Voy! Cúralo, cúralo, no dejes que los están ahí Están al otro lado, están al otro lado ¿Qué es los fachados de este compi? ¡Aquí estáis aquí! ¡Aquí estáis aquí! Ahí detrás, ahí está, ahí hay una cartita, ¿qué le ves? ¡Te compré! Ahí Bien Cuidado que había gente ¡Vamos en la zona de seguro! ¡Cuidado por los enemigos! ¡Uy! ¡Ahí estáis aquí! ¡Mira, mira! ¡Como hay que ir a caer de aquí! ¡Hala, de serio, pacho! ¡Cúralo, déjame! ¡Ah! ¡Ah! Habla bien Y si está ahí, no hay plata ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Está dentro, está dentro! ¡No se muere, se muere! ¡Beta! ¡Enemy UAV! ¡Overhand! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que como es esto de puta! ¡Perra! ¡Rága gále 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 gále! ¿Dónde te mariste esta? ¡Oh! 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 Están dando. Si. Cuidados. Ya que no les maten otra vez, pues hablen serio. Están haciendo una bombita. Están haciendo un contra-a-terra contra-a-terra. Está atrás, está atrás. No tiene... Le cracké. Hay otro, hay otro, hay otro. Son del Gulag, son los que les maté. Uy, aquí viene uno. A vos mismo, hijo de puta, a vos mismo, a vos mismo, pues. Eso, mira cómo me violó tu cadáver, eso, mira, 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 hijo de puta. Si vieron que el nombre de Keke Casal es mamador. Vamos, 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 no se me queden, no se me queden. Pacho, ¿qué haces ahí? Vamos. Ah, pero vamos a ir por el mar. Ya está, ya le bajé. Vamos. Listo. Ah, no, eso llamaba el mamón. Carapó, oigan, oigan. Un del mamón, el otro el mamador. Para arriba. Listo. Simón. Está en la torre. En la torre, Gerson, en la torre. Está arriba, está arriba. Le bajé. El mamoncito. Uy. Lanzador. Lanzador, no, no. Ah, está abajo, está abajo. Listo. Equipo eliminado, creo. Equipo eliminado, creo. Enemies, soldier, incoming. Se me van me dejan, ¿verdad? Algo. Avancemos, avancemos, avancemos. Belen, Belen, no se me queden, no se me queden. No se me queden. Por ambos lados, por ambos lados. No, por la derecha, por la izquierda, por la izquierda. Hay un Franco. Puta. No, pues. Ah, ya hablen bien, pues. Una bioternomaseada. En serio? No, no, no. No, no, no. We're sending you back to base. Ha. As they hit us Hawk that time. We will settle the score. Al en serio? No, esto está quince. ¡Gracias!